¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Link, vamos a darle al Shards of War un día más. Nos encontramos en Empire City con nuestro amigo Nemesio Martínez y su interfaz aquí en Nemesio Edition, del buen Sirion que me ha hecho. Bueno, vamos a equiparnos esta vez, hay que cambiar los equipamientos porque con la nueva actualización, ya sabéis gente, voy a estar trayendo los nuevos sentinels, o sea, los nuevos cambios en sentinels. Es que la cojo. Pues a este tipo. A los nuevos cambios que le han hecho en los sentinels, sobre todo a... Sobre todo a los tanques, ¿vale? A ver si aprendo a hablar y a jugar a la vez. Está aquí el... el striker. Y le han cambiado pues la pasiva, alguna habilidad, los objetos personalizados, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la pasiva antes, acordaros que lo que hacía es que cada X toques, cada... Al quinto toque creo que era, nos íbamos a curar, ¿vale? Entonces, por eso nos equipábamos... ¡Oh! Tengo activo esto, pero bueno, para atrás. Así que nos vamos a equipar ahora el amplificador de regeneración. Si antes nos equipábamos con el que te daba... te aumentaba la regeneración de salud. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más cositas? Pues, por ejemplo, la E ahora es esto de aquí. Ya no es un charquete. Este es el charquete, ¿vale? El charquete se nos activa al pegar básicos, que es nuestra pasiva, fijaros. Flujo defensivo. Nemesis crea una aura dañina que dura 1,6 segundos cuando alcanza un objetivo con un ataque básico. Es decir, vamos a tener 1,6 segundos, pues, de escudo por cada básico. Y pegamos, pues, más o menos una vez por segundo, pues, podemos tener el escudo en toda la teamfight. La E ahora lo que hace es que nos da un escudo, ¿vale? Solo nos da un escudo. Esto sería la pasiva. Si paro de pegar, esto es la E. ¿Vale? El espacio no ha cambiado. Sigue siendo el saltete. Y la ulti sí que ha cambiado, ahora silencio. Antes daba defensa a toda la gente, a todos los aliados que estaban en nuestro camino. Vamos para abajo. Perfecto. Y ahora lo que hace, pues, es silenciar, fijaros. Usa una explosión electrostática que silencia y daña a todos los enemigos cercanos. Antes solo daba defensa, así que está bastante bien. Me mola lo de la pasiva. Está bien porque yo creo que los tanques, pues, tienen que ir enfocados a ser tanques y no, pues, a curarse, como eran antes Nemesis. Me gustan los cambios que han hecho a Nemesis, la verdad. Está bastante, bastante bien. Luego probamos la pasiva, o sea, la pasiva, la ultimate, que todavía no la he probado. Es la primera vez que he jugado a Nemesis desde la actualización y a ver qué tal, gente. Vale, como veis, si hago un ataque básico a la nada, no se activa el escudo, ¿vale? Porque si no, se sería demasiado choto. Ocho, 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 iba a decir, choto. ¡Roto, hostias! Madre mía, esa boquita, niño. Pues nos vamos. Me habían metido la marca en el Ryudo. No sé si os habéis fijado, la nueva actualización ahora tiene la marquita, el Ryudo. A ver si me coge. Vamos a hacerle un surprise, madrugada. Perfecto. Vamos a pillar aquí un poquito la vida. Nada, gente, dejadme en los comentarios qué sentinets queréis que os traigan. Yo estoy trayendo lo que me decís. Bueno, os he dicho que traiga Bastión, que traiga Nemesis, que traiga Rhino. Y es lo que voy a ir trayendo. Si no me decís que traiga otros, pues ahí se quedarán en el cajón. Así que ahí tenéis la oportunidad de que traiga los sentinets que queréis. Vamos a meternos en la pasiva. Nos metemos aquí un poquito de daño. Perfecto. Esta es la última de décima hora, ¿vale? Ahora se mueve donde se mueva ella. Así que eso está muy bien para que el support esté ahí en mitad de la teamfight ayudando. No tienen ulti, nosotros sí, ¿eh? A ver si viene Cobra. Tiene que venir Cobra. Van a ser nivel 6, ¿eh? Ultimate, ahora. Buena, buena, buena. ¿Habéis visto? Está rotísimo la ultimate de Nemesis. Madre mía. Madre mía. El silencio se... Madre mía. Dura demasiado. En mi opinión dura demasiado el silencio de Nemesis ahora, ¿eh? Voy a enviar el brazo tonto este. Vamos a equiparnos con el objeto defensivo. Ahí está. Ahora ha cambiado... La build sí que ha cambiado bastante, gente. La build ahora es amplificador de regeneración, luego una barrera infernal, luego una chapa de resonancia o la opción B sería el suyo, el de mejorar el espacio. En la D estaría el escudo secundario que aumentaría nuestro escudo un 25% hasta el 50%, ¿vale? Luego en la E tendríamos un circuito de gravedad para movernos mucho con la pasiva. Nos vamos a mover muchísimo con el circuito de gravedad, lo vamos a tener siempre activado. Y luego unas balas incendiarias, ¿vale? En la C y en la D... En la E, perdón, la C y la E, si os queréis equipar con su objeto lo podéis equipar, pero tienen que ser los dos a la vez, si no, nada. A ver dónde estás, niño. ¿La has cogido? Uh, sí. Ahí está, buena. Mira este, mira este, mira este. ¡Ah! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ahora él tiene ultimate. Ahora sí que voy a contener bastante al reino, ¿eh? Con mi ultimate. Vamos por aquí. Voy a tanqueo. Al escudito de décima que le da velocidad está muy bien eso. Para atrás. Qué buena esa. No le he metido ningún básico, pero bueno. No nos podemos hacer los drones ahora mismo. Retirada, retirada. No te voy a poder ayudar, niño. A ver, a ver. Ahí. No, no, no. Intenta... Intenta meterle el stun, que lo he conseguido, pero es que estábamos en inferioridad. Espero que tiren por ahí una torre. Vale, no se están haciendo el drone todavía. Nos hemos hecho su top. Eso sí. Madre mía. Madre mía. Subbite no me ha metido la ultimate. No sé por qué no, ¿eh? Tengo la ultimate activada. Buah. ¿Y mi ultimate? ¿Mi ultimate por qué no ha saltado? No entiendo, no entiendo, ¿eh? Ahí no he entendido por qué mi ultimate no ha saltado. La ha activado, ¿eh? Me la pueden cortar, me la pueden cortar. A lo mejor es eso, ¿eh? A lo mejor es que se puede cortar. Si no, no... No he entendido nada, ¿eh? Vamos a ver quién nos ha pegado más. Pues nuestro killer ha sido... Small pencil. Esta Valkyria con el ataque básico. Pero fijaros lo que ha metido... Esto es lo que me ha metido décima, ¿en serio? Madre mía. Bueno, la verdad es que en mi equipo sí que los conozco a todos. Está el Marco y el de Sorro, que son de esta alianza. Y estos dos que también los conozco. Y luego en el equipo rival hay tres tíos que van juntitos. Y al resto no los conozco. Ah, y buena torre. Sigue, 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 sigue. Ralentízamela, porfa. Ulti. Bueno. Ha tenido buena cobertura ahí. Si no, la matábamos, yo creo, ¿eh? Yo podía haber diveado ahí. Vamos rápido. Me meto el escudo. Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti y él la ha gastado el de este. Meto ahora la ulti. La tengo activada, pero no ha saltado, ¿eh? La tengo activada, pero no ha saltado. Me he llevado a uno. Y este también, venga. Yo tanqueo. Yo tanqueo. Está Rido detrás. Doble stun. Me meto otra vez un escudete. Y este muere ya. Vale, perfecto. Y Rido. Ya está. Lo que hace, perfecto. Hemos hecho un diveo perfecto ahí, gente. Me voy a meter aquí detrás para cogerme esto. Que me está pegando la torre. D diveo perfecto. He tanqueado muchísimo. También encima me ha metido un escudillo, creo. Así que, perfecto. Ahora, ¿qué tal nos movemos ahora con una...? Quiero probar esto de la pasiva con el circuito de gravedad, gente. Vamos a probarlo. Vamos a ir aquí. Madre mía, mía. Hay que escudo entre el décima y el mío. Necesito un pelín de daño. Ya está. Mira, 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 mira. Te voy a tirar ulti. La ha fallado, la ha fallado, ¿no? Yo creo que sí, que la ha fallado, eh. ¿Quién ha muerto? Vail. Se ha quedado solo ahí. O a lo mejor la han cogido, eh. Voy a señalar ahí abajo, a ver si vienen, sí. Venga, venga, venga. A ver, ¿con la pasiva? Sí, 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 sí que me muevo. Bueno, fijaros encima de donde está la interfaz. Se me ponen los dos objetos. El de, tanto el de la pasiva como el de, bueno, la parte de que llevo la barra de infernal. Se me pone la, el circuito de gravedad. No sé dónde están, eh. No sé dónde están. Mira, 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 mira. Vamos a ayudar, vamos a ayudar. Vamos a ayudar, que van a poner. Podemos divear, eh. Están silenciados. Están silenciados ahora mismo, eh. Ya no. Cuidado con esa ulti. He intentado tanquear el daño de la torre. A ver, que los voy a, tengo que proteger a uno, eh. ¡Oh! Ah, no ha sido posible. No ha sido posible, gente. Pero bueno, nos hemos cargado ahí a uno. A ver quién ha sido el que más daño me hace. Siempre es décima, pero esta vez ha sido el, el rino con daños colaterales. He recibido esto, que es el, el total que tenemos en nuestra vida, ¿vale? Ha recibido 3.782 de daño durante 14 segundos. Estaría guay que te pusiesen el daño recibido por segundo. En plan, divides esto y que te lo pusiesen aquí, el DPS que recibes. Estaría guay. Pero yo que sé, está, está, está bien, está bien esto que van poniendo poquito a poquito. Me gusta. Nos están remontando, nos están remontando un poquito la partida. Pero bueno, hemos tirado la primera línea entera de torres. Y a ellos, ellos solo a nosotros nos han tirado, no, ninguna, ninguna. No nos han tirado ninguna. Uy, Sorrow, estás muerto. Hazte, hazte a la, esa no, hombre. Uf. Yo hubiera ido de cabeza por, a por el, a por la décima. Vale, 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 están aquí, están aquí ocupados, eh. Fijaros, fijaros cómo hacemos daño ahora, eh. Está muy bien esta combinación de objetos, gente. Muy, muy, muy bien. No la voy a tirar, eh, porque no tengo daño. Pero fijaros lo que estoy pegando yo solo siendo un tanque, eh. A básicos. Me van a, me van a matar, me van a matar porque la he liado. La he liado, pero, ah, la tiré, la tiré, la tiré. Worth it, worth it, worth it. A tope. A tope, gente. Pues está muy bien. Habéis visto el daño que hacemos entre, entre el ataque básico. La pasiva, vale, que pegamos, eh, bastante por si, ¿cuánto es? Aura dañina que dura 1,6 segundos. Con la pasiva pegamos, con el ataque básico pegamos. Con las balas incendiarias pegamos. Y solo, todo eso, solo por pegar un básico. Y además nos movemos rápido con el circuito de gravedad. Está muy bien. Y si tenemos a la gente al lado, pues, con la barrera infernal también vamos a estar farmeando. Es una muy buena combinación de equipamiento, gente. Muy, muy buena. Bueno, vamos a defender el mid. Buena esa. Vamos un pelín fe de agua, la verdad, nosotros. Estamos bastante, bastante bien. Y es que está muy bien, porque es que sin pegar, enfigaros a los de alrededor. Los, los acabo de, me acabo de cargar esos minions sin necesidad de pegarles. Está muy bien. Y solo con la pasiva y tener unas balas incendiarias ahí. Limpiamos bastante bien la wave. Vamos para abajo. Que voy a ir con cobra. A ver si aguantan un pelín mis colegis. Vamos para abajo, vamos para abajo. Este ha gastado salto. Tengo que tenerlo en cuenta. No me jodas. No me jodas que se salva, chaval. No me lo puedo creer. Buena, 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 buena. ¿No ralentizas? Uf, mi vida. No sé si habrá uno por aquí, eh, escondido. Hola, ¿qué hace? Bueno, también te puedes equipar con el objeto este de que aumenta el alcance del aquí derecho, que en este caso es en la B. Si no me equivoco está aquí en la B. Lo que pasa es que no lo tengo comprado y por eso tengo un hueco. Pero sí que en... Ahí en mi perfil sí que lo tengo como personalizado. Bueno, el dita hace encima. ¿Estás tuneado? ¿Estás tuneado? ¿Cuánto le voy a esa torre? Vale, ya ha caído, ya ha caído. Worth it. ¡Yuhuu! Otra vez para abajo. Me está reventando la mierda esta. ¿Lo pillas? A ver si la puedo ayudar. A este me lo hago en uno contra uno, eh. Nah, nah, nah. Me faltaba daño ahí, me faltaba daño. Perdón. ¿Quién ha muerto ahí? Ha muerto el baile, ni me he dado cuenta. Sabía que éramos tres contra tres, pero... Pero bueno, se han quedado ya un toque. ¿Está Cobra ahí? A ver si es capaz de matar a uno. Nah, no, no, no. Va a morir Cobra, además. Va a morir como un escape. Buena, 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 buena Cobra. Bueno, por lo menos hemos conseguido tirar la primera torres. Aunque no hemos tirado el inhibidor este. Pero bueno, no pasa ni media. Es una partida bastante igualada, la verdad. Vamos un nivel por debajo. A lo tonto, vamos un nivel por debajo. Voy de momento 3-4-15. Bastantes asistencias. Pero bueno, somos... Como estamos aquí entre... Que vamos dos tanques y un support. El daño es que... Siempre nos falta un pelín de daño. Si os dais cuenta, si nos escapan. Hasta que no viene el carry. Es el problema de esto. Que nos hemos equipado con 12 tanques. Pero bueno, yo ya lo había elegido antes el primero. Pero lo que pasa es que el otro pavo se ha cogido al bail. ¿Pero qué se lo va a hacer? Bueno, supongo que nos tirará en el bot. Ahí está. Salgo ya. Estoy llegando, eh, gente. Estoy llegando. Estoy llegando por aquí arriba. Yo más no puedo hacer ahí. Coge a uno. Coge a esa, coge a esa. ¿Tienes ulti o no tienes ulti? ¡No! He silenciado a la gente ahí, eh. No hay torre, no hay torre. ¡Oh! ¡Qué buena! No gastes la ulti ahí. Me meto en el escudo. De encima me ha metido el escudo. Perfecto. Perfecto ese escudo. Doble kill. Voy a pillar la vida esta. Esquivamos esto. Aquí hay otra curilla. Esta torre ya cae. Por lo menos el inhibidor este que cae ya. Así que perfecto. Cuatro contra cinco. ¿Se ha pido alguien o qué? No. Están todos. Están todos. Bueno, vamos a hacer un ace. Por lo que estoy viendo. Nos ha tirado ulti el reino. Estoy farmeando esa wave sin pegarles. Ahí está. Pues nada, gente. Esto tiene ya un color bastante bueno hacia nosotros. Por el silencio. Madre mía. Me están cayendo hostias. Pero a mansalvas, eh. Vamos que ganamos. Qué buena partida, eh. Mira los dos bares ahí a la vez. Cómo mola. Bueno, gente. Espero que os haya gustado esta partida. Me encanta Nemesis con el nuevo pseudo rework. Por así decirlo. La nueva actualización le ha venido muy bien a Nemesis. La verdad es que. Ahora sí que es un tanque. Y no un. Tirando un medio tanque. Medio autocurarse. En plan support. Así que. Ahora sí que es un tanque. 100% gente. Espero que os haya gustado. Con la interfaz esta que estáis viendo aquí. Que le ha hecho Sirion. Que le deis un buen like. Que compartáis con vuestros amigos este vídeo. Y que me dejéis en los comentarios. Qué próximos Sentinels queréis que traiga. Así que. Nada más. Ya sabéis darle a like. Suscribiros. Y nos vemos.